Un sin sabor bastante amarguejo este capítulo de eliminación del desafío The Boss. Vimos que empezaron compitiendo los hombres, Iván y Byron. Iván le llevaba bastante ventaja a Byron, pero Byron decidió meterse por el carril que había abierto Iván, donde había quitado unas piedras para pasar. Pues según la prueba, estos podían hacer eso. Iván se desgastó, perdió tiempo, mientras que Byron pasó muy campante y al final de la prueba terminó ganando y Iván quedó eliminado. Obviamente los chicos de Beta, en especial Guajira, que siempre dice las cosas quedaron bastante molestos y con un sin sabor, y no solamente ellos, también los televidentes que vimos este capítulo, la verdad no nos pareció justo que Byron no hubiera abierto su propio carril y se hubiera aprovechado de esto. Para nosotros eso fue como si hubiera hecho trampa. Por el otro lado vimos la competencia entre Daniela y Juli. Daniela empezó con toda, mejor dicho dándola toda, empezó cogiéndole ventaja a Juli, pero se quedó en las piedras. Las dos se ayudaron para poder pasar. Y al final, en la definición, pues como sabemos, Daniela siempre se desespera o no le atina y Juli fue más precisa y pudo quedarse en este desafío. Pero obviamente quedó el sin sabor de la prueba porque Iván le tenía mucha ventaja a Byron y no era justo. No era justo porque él tenía que tener la oportunidad de haber tenido más tiros para poder atinarle y de pronto cogerle más a esta última prueba. O sea, no es justo, no me parece. No sé ustedes qué piensen. Gracias. 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 Gracias.